Nos encontramos en esta mañana en el local de Juntos Salto con Viviana Monla, con Rodrigo Níder, que en este caso, bueno, tienen algo importantísimo que comunicar, que contar. Primero, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por estar presente en esta oportunidad. Queremos comentarles que estamos trabajando en lo que es rendición de cuentas, a esta altura del año se está trabajando en esto y para ello hacemos un trabajo en las áreas, nos acercamos, buscamos información, por supuesto, en cada uno de los sectores que nos hemos presentado, nos han atendido muy bien, nos han brindado toda la información que hemos requerido y también el agradecimiento a todos los funcionarios que se presentaron y respondieron a nuestras preguntas. Este trabajo se va a ver reflejado en una sesión extraordinaria el próximo martes 30, en donde se va a tratar este tema. Bueno, Rodrigo, contanos un poquito el motivo de esta nota y conocer un poquito de este trabajo que se está realizando. Sí, bueno, gracias Eli. Sí, como dijo Viviana, estamos viendo como corresponden todas las áreas, los papeles, nos recibieron muy bien por el tema de la rendición de cuentas y la rendición de cuentas es un proceso que a veces está... O sea, estamos viendo el periodo 2022, pero la municipalidad tiene una infraestructura, un desarrollo, un trabajo como toda empresa estatal o empresa privada a lo largo del tiempo. Entonces, acciones que se desarrollan en el 2022 las vemos hoy y las del 2022 las vamos a ver en el 2023. Durante los últimos meses se planteó una situación muy particular en la municipalidad que fue, por eso yo digo la continuidad del tiempo, esto se va a analizar el año que viene, la rendición 2023, sí, 2023 que se ve en el 2024. Parece complejo, pero es sencillo. Bueno, el año pasado el Consejo Deliberante, cuando vota el presupuesto, se vota una ordenanza que se llama ordenanza complementaria del presupuesto. Ahí se estipula cuáles son los básicos administrativos, de servicio, etcétera, etcétera, y en base a estos básicos se calcula, porque lo dice ahí la ordenanza, que es un proyecto presentado por el Ejecutivo, recuerden esto porque es importante, eso lo presenta el Ejecutivo, por ejemplo se dice, bueno, un director va a cobrar el básico multiplicado por 3 o por 3,5 según el cargo, a un jefe de área, a un jefe de primera, a un jefe de segunda, bueno, pero se estipula, el básico multiplicado por tanto. Por paritarias municipales, se llega a que en marzo se da a todos los empleados, a su básico, un aumento del 30%, entonces esto, ¿en qué deriva? En que a todos los que estaban atados al básico municipal, eso es intendentes, secretarios, directores, algunos delegados, tesoreros, contadores, etcétera, le deberían subir el pago mensual un 30%, porque simplemente sube el básico, se multiplica ese básico por 3, pero sobre un básico 30% mayor. En marzo, el intendente, nosotros estimamos que fue su decisión, por lo que sabemos, decidió que se le aumentara el básico como que respondía por paritaria a los empleados, pero no, ni a directores, ni a secretarios, ni a algunos jefes, ni concejales, ni a él mismo. Bueno, un poco más adelante, en abril, él anuncia que su aumento, que representaba entre 450.000 y 500.000 pesos más de ingreso para él, porque también él va atado a este básico, multiplicado por 14, bueno, es una cuenta matemática, no hay forma de modificarla, bueno, que ese monto le parecía excesivo y que lo iba a donar al hogar del niño. Ahora bien, esta ordenanza, que como yo dije, se presentó por iniciativa del Ejecutivo, fue aprobada con los votos del oficialismo, resulta que después no se cumple. Más allá de los montos en cuestión que le toquen a cada uno como aumento, la realidad es que a lo que mencionamos de la rendición de cuentas, esto ya ha pasado, el Tribunal de Cuentas va a decir, en el futuro, cuando analice, cómo puede ser que no se pague este aumento, si lo votó el Consejo Liberante, una propuesta del Ejecutivo, y le va a aplicar los cargos sancionatorios a quienes tomaron estas medidas, y a lo mejor van a ser varios, pero la realidad es que fue una decisión unipersonal del Intendente Alessandro, y el Intendente tiene que recordar que estamos acá frente al Estado Municipal, él no es el dueño de la municipalidad, no es la empresa Alessandro S.A., entonces el vecino puede considerar excesivo o no el aumento, pero la ley dice que lo tiene que cobrar, y si no lo cobra hoy, lo va a cobrar en el futuro, en el futuro lo cobrarán devaluado, y sufrirán sanciones quienes tomaron estas medidas. Entonces volvamos a lo del hogar del niño y su contribución, digamos, su donación del aumento. Nos parece bien, nos parece bien, es innegable que está bien. Lo que nosotros decimos, si el aumento de marzo no lo cobró, y lo va a tener que cobrar, bueno, en ese caso, los 500.000 pesos de aumento que debería haber cobrado en marzo y que los va a tener que cobrar, ya es plata que una institución tan necesitada de ingresos podría haber recibido, y no lo recibió. Y mencioné al hogar del niño, entonces quería decir otros detalles. El hogar lo han planteado públicamente. Tiene un problema que es, ellos reciben becas de parte de la provincia según la cantidad de chicos que tengan. Esas becas fueron congeladas por la provincia, congeladas en cuanto al monto que le dan por chicos, a valores de agosto, agosto del 2022. Esos valores de agosto del 2022, por los 21 chicos que hay hoy, si ellos recibieran los montos actualizados de parte de la provincia, sería 1.300.000, lo voy a decir exacto, 1.316.483 pesos más por mes que debería darle la provincia. Entonces, así como decimos muy bien que el Intendente y todos los que quieran donen o donemos, no hay que hacer propaganda con eso. Pero el problema no está en buscar soluciones individuales. El problema está en el sistema. El sistema viene de la provincia y la provincia no actualiza los montos. Las provincias son medidas tomadas por el gobierno, al cual el Intendente acompaña, el gobierno provincial de Kicillof. Y esto no es nuevo, porque también se dijo que parecía que habíamos vuelto al pasado, lo dijeron gente que conoce el tema, porque esta situación ya se dio antes de las becas que no se cobraban. Se dio en el gobierno de Scioli. O sea que hoy, con otro gobierno del mismo signo político que en aquel momento, a los cuales en las dos ocasiones el Intendente acompañó, parece que los chicos a veces son prioridad y a veces no. Y hacen ajustes o retasean los montos en cosas tan importantes. Porque no solo no actualizan las becas, sino que demoran los pagos. Hoy la institución cobró recién marzo, y estamos casi en junio. Y durante los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, no había recibido nada. Después recibió enero y febrero juntos, pero tres meses tarde. Entonces, me parece que era importante aclarar todo esto, porque a veces uno escucha una parte o un recorte de la realidad. Y la realidad es esta. Tanto en el hogar del niño, como respecto a los funcionarios que desempeñan su tarea y se los debe retribuir. Esta decisión, que como decías Rodrigo vos, la toma de forma unipersonal el intendente, y decide no pagar ese 30% o ese aumento que se había ya a través de una ordenanza que él mismo había avalado, que se le pague a los funcionarios. Esto son muchos, son varios seguramente los funcionarios a los que afectó o los que no recibieron este aumento. ¿Desde hace cuánto ya no recibieron ese aumento? ¿No hubo una retribución y nadie salió a decir nada? Públicamente no hemos escuchado ningún reclamo. Bueno, en marzo no recibieron el 30%. En abril se les abonó 20% de aumento en vez del 10%. Y ahora a fin de mes, tenemos entendido, en mayo se le va a abonar 30%. O sea, se le va a estar debiendo un 10% de abril y un 30% de marzo. Al mismo tiempo, me había olvidado un detalle, que el intendente decide estas cosas, de decir, bueno, ya a los funcionarios de este mes no le pago el aumento. Por otro lado, él mismo, de su mano, firma decretos donde a estos funcionarios, sobre todo a los secretarios, le otorga aumentos por dedicación exclusiva de un 50% sobre el básico. Bueno, Rodrigo, a ver, todas estas decisiones que se están tomando o que se toman, o como decía vos, perjudican, como vos decías, desde Kicillof, que está claramente perjudicando a un lugar como el hogar del niño, que realmente necesita, lógico, teniendo tantos niños adentro de estas becas, de la actualización, también se toman estas decisiones a nivel municipal. ¿Pasa lo mismo con toda la planta municipal? ¿Con todos los empleados? ¿Pasa lo mismo respecto a los aumentos? No, no, al obrero, al personal de servicios, al administrativo, en marzo se le pagó el aumento como correspondía, se eligió, no sabemos los motivos, eso lo tiene que explicar la persona que lo hizo, que es el intendente, por qué no se le hizo. Lo que sí se cumple en todos lados es que desde el primer empleado hasta secretario tienen miedo a veces de expresarse públicamente porque es el sistema que rige en nuestro municipio de las represalias y de la falta de libertad de expresión, a veces hasta de poder pensar distinto políticamente. ¿Se lo han planteado esto, los funcionarios que fueron afectados por ejemplo al intendente, se lo plantearon, ¿de alguna forma le hicieron llegar este reclamo? Nosotros no lo sabemos y no vamos a contestar por terceras personas, suponemos que algunos sí deberían o deben haber reclamado, suponemos que sí, el malestar evidentemente en algún lugar existe. Nosotros lo que pedimos es simplemente que el intendente una vez más, más allá de discusiones políticas, partidarias, cumpla con las leyes, él se caracteriza por decidir qué ley se cumple y cuál no. En este caso esta ordenanza es una ley referida a la retribución de 50 o 60 personas dentro del municipio, que son los cargos más importantes, incluye a los concejales, aclaremos, son los más importantes en cuanto a retribución. Bueno, él por ahora decidió que las leyes o esta ley no se cumple, no se está cumpliendo desde abril ni no se cumplió en marzo tampoco. ¿Y esperan entonces que esto se cumpla por ejemplo en junio o no hay ningún indicio de que eso suceda? En charlas informales se había dicho que se iba a regularizar la situación, pero bueno, esto arrancó en marzo, no se regularizó en abril, no se va a regularizar en mayo, veremos más adelante y es futurología, no sé. Yo creo que la gente realmente tiene cierta reticencia, sabe las represalias a veces si reclaman y esperan, porque con esta situación económica nadie puede negar que muchos de estos aumentos, inclusive hay funcionarios que realizan terceras tareas, hay funcionarios de la municipalidad que realizan terceras tareas para el mismo municipio para complementar un ingreso que bueno, hoy todos sabemos que no alcanza la plata, entonces la necesidad está de que se les retribuya. Esperemos que el intendente cumpla, pero no puede esperar un año, ya pasaron tres meses y dentro de los montos que maneja el municipio con un presupuesto de 4.500 millones que seguramente se va a ir a 6.000 o están muy mal las cuentas o no lo sabemos, eso lo tiene que responder la autoridad de por qué no se hizo el pago y todavía no se regularizó. Entonces, el pedido concreto es una respuesta, en este caso del intendente, no solamente del por qué, sino que además se regulariza esta situación. Sí, más que el por qué que se retribuya al personal municipal como corresponde, simplemente que cumpla con eso, un gobierno nacional, popular y de su signo político y que a sus trabajadores, porque sea funcionario como director, como delegado, el cargo que tenga, es un trabajador más. Entonces, que se lo retribuya como corresponde y porque está en la ley. Simplemente le pedimos que cumpla lo que la ley dice, así de sencillo. Él está acostumbrado a que muchas veces no lo hace y no pasa nada, bueno, en este caso es cuestión de tiempo, va a pasar porque en algún momento el tribunal de cuentas va a sancionar a todos y a todos incluye algunos que no reclamaron, en este caso son o somos varios, podríamos ser varios, entonces lo tenemos que hacer. ¿Algo más para agregar? No, nada más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.